Es que yo era fan de Lucandy. Sí, sí, sí. Tenía como 12 años. Vi el clip, vi el clip. ¡No, rapaz! ¡No! Sí, vi el clip, vi el clip. Qué loco, ¿no? Pero ¿hasta qué nivel? ¿Hasta el nivel de verlo? ¿O a nivel de escribir ya oís en Wattpad? No, no, no llegué hasta ese nivel. O sea, a nivel de emocionarme cuando los vi haciendo cosas juntos y ver videos solo por eso. Pero ya. Pero ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No. Si yo lo traigo de invitado un día a mi directo y te llamo, ¿te haría mucha ilusión hablar con él? Sí, algo, sí. No te voy a mentir, sí. Ya, ya, hablemos otra cosa. Soy penuda. Ya me chivé. Excelente, bien. Lo voy a traer un día, ¿eh? Lo voy a traer un día. A ver, ahí te llamo. A la primera que voy a llamar es a ti. No. Ayuda. Pero eso hace cuánto fue? Hace, bueno, eso es lo de Luke. Fue hace seis años, creo, atrás. Sí. Sí, seis años. Yo tenía como doce años. Trece, a lo mejor. ¿Tú ahora cuántos años tienes? Veinte. Ah, ok. Veinte que es veintiuno. Hace seis años. ¿Tú qué tienes? Hace seis años. ¿Yo? ¿Cuántos crees que tengo? No sé, me dijeron que ya estás llegando a los treinta. Sí, no, me falta todavía. Me faltan cinco años para los treinta. Tengo veinticinco. Ah, ¿no estás joven? What the fuck? ¿Empezaste a hacer videos a los diecinueve? Veinte. Claro, yo era, bueno, sigo siendo jovencito, ¿no? Pero en esa época era más jovencito. Sí se te notaba, pero no, no sabía que, ¿a qué edad comenzaste a hacer videos o así? Ah, ¿a qué edad? Uy, a los, no sé. Oigan, dicen, dicen, dicen por aquí que tienes ochenta y cinco años. ¿Eso es verdad? No, no, no. Están hablando mal, son malos. Eh, soy mode, eh, soy mode. Sí, sí, es cierto. Soy mode, cuidado. No, mentira, yo no tengo veinticinco. O sea, ya estoy en base tres. Recién, ¿ah? Recién, recién cumplido, recién cumplido. ¿Cuándo cumpliste? ¡Feliz cumpleaños! El veinticinco del mes anterior. Oh. Sí, hace poco, hace poco. ¡Feliz cumpleaños! ¡Has y poco! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Veinticinco años de jubilado será. Oye, ¿qué? Oye, qué pena onda. Sí, señor. Oye, ¿y en Panamá qué acento tienen? ¿Por qué no te sienta un acento...? Ah, es que como no salgo mucho y conmigo más con gente en internet se me pegaba de todo. Claro. Y entonces, sí tienen un acento, pero es muy suave. El acento es más que nada si eres fresa o yeye o no sé cómo se llama, o sea, de dinero, pijo, en España se le dice pijo y así. O si eres de barrio, tipo, vives ya en el gueto. Entonces, esos son como los acentos más marcados. Y si vives en el campo, pero yo no tengo acentos. Ya, pero tú tienes que pertenecer a un grupo. ¿A qué grupo perteneces? Pues, técnicamente la gente me llamaría yeye, pero yo no hablo como yeye ni me considero yeye. Como cualquier yeye diría eso, ¿no? No, porque es que los yeyecitos hablan tipo, man, o sea, huevado. El otro día, huevado, fren, no te puedes... ¿Fren? Sí, dicen fren, fren. Es que en Panamá usan mucho las palabras en inglés, pero maldichas. Pero re maldichas. En vez de decir fren, dicen fren. Y también francesas. En vez de decir buco, que significa mucho en francés, dicen buco. Entonces, hace buco calor. Hace mucho calor.